¡Muy buenas a todos! Hoy no tenemos demasiada buena iluminación, pero no pasa nada. En próximos vídeos me pondré a grabar por la mañana, mejor dicho, y así tendremos mejor iluminación. Estamos en un nuevo vídeo de Miki se quita un peso y encima hoy toca vídeo de pesarse, así que os voy a poner, va a ser un vídeo rápido, os voy a poner las comidas de esta semana y el vídeo de pesarnos a ver qué tal ha ido. ¡Vamos al lío! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Que sí, que se puede hacer y salir en bici, se puede salir a caminar cuando hace frío, pero la verdad es que joder, no me ha apetecido demasiado esta semana, así que el ejercicio no ha sido todo lo constante que debería haber sido. Me pondré otra vez en serio esta semana que entra y veremos en el próximo vídeo de pesarnos si eso ha funcionado, ya os digo, eso seguramente ha influido en el tema de haber bajado menos. Veremos estas dos semanas ahora, volviendo otra vez a la bici, volviendo a caminar bastante, a ver si regresamos a la senda del tiempo más o menos estipulado y a ver qué es lo que hay. De momento, seguimos para abajo, que eso siempre es bueno, pero veremos si le damos un poquito más de cañita. Si os ha gustado este vídeo dejad un buen like, como siempre digo, es gratis, de la misma manera que gratis suscribirse al canal para lo presionado que se va a ver por aquí. El vídeo de hoy es un relámpago, ya lo sé, pero nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!